Muy buenas, en el capítulo anterior Joel y Tess llevan a Eli a través de la ciudad hasta el ayuntamiento, donde deben encontrarse con los luciérnagas. Al llegar descubren que todo el grupo con el que debían contactar están muertos, así que cambian de planes y deciden ir a visitar a Bill, un conocido de Joel. Continuamos con el capítulo 3, Ciudad de Bill. Y recuerda, si te gusta el vídeo dale a like y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita. Allá vamos. Sí, será más rápido atravesar por aquí. ¿Qué? Nada, es que... nunca había visto algo así, eso es todo. ¿El bosque? Sí, nunca había paseado por el bosque. Mola bastante. ¿Por qué no me llevas con Marlene? Si estaba a la altura, ¿por qué te dejó con nosotros? Quizá ahora está mejor. Chica, no te enfades, pero para empezar, la probabilidad de que tu amiga sobreviviera no era demasiado alta. Es más fuerte de lo que crees. No importa, porque dudo que pudiera llevarnos a ninguno de vuelta a la ciudad de una pieza. Créeme, ojalá hubiera otra opción. Vale, estas plantas son muy parecidas a todas las que hay por aquí. Así que no sé si voy a saber distinguir entre... Bueno, de lejos cuando te acerques sí. Pero de lejos entre las que puedo recoger y las que no. Un paño ahí. No puedo usar... No puedo crear más botiquines ni más cócteles. Así que el paño se va a quedar ahí. Vale, por aquí. Nada. 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 ¿Trepamos? No. Es un alambre de espino. Tenemos que rodearlo. ¡Hala! Mira. Luciana. O sea, digo, los de verdad. Sí, las veo. Perdón, yo... Se me ha ido el santo al pino. Deja que eche un vistazo. No. Aquí no puedes saltar. No, un tubo tapado. ¿Para qué quieres un tubo que está tapado? Esto es mejor que los palos. Las armas cuerpo a cuerpo mejoradas matan a enemigos de un solo golpe, pero la mejora tiene durabilidad limitada. Vale, este arma ya está mejorada. La receta necesita un objeto para atar, una cuchilla y el arma cuerpo a cuerpo. Pero esta está mejorada, así que... ¡Hala! Desde aquí nada. Usa dos tablones para... ¡Ah! Mira, un tablón. Para salvar huecos. ¿Qué tengo que hacer? Desde aquí... Y ahora tengo que subir, levantar el tablón... Y hacer un puente. Pero antes voy a mirar a ver si hay algo por aquí. No. No. ¡Aquí ya vamos! ¿Qué ha hecho? ¿Pero qué ha hecho? Qué raro. ¿Eres tú, Bill? ¿Dónde soléis veros? ¿Ah? En distintos lugares. ¿No habías estado aquí, verdad? Sé que es donde vive, pero nunca había estado aquí en persona. ¿Y ese humo? ¿Crees que será él? Espero que sea él. Bueno, vamos a comprobarlo. Vale, venga. Otra tubería que está tapada. No creo que le hubiera costado mucho taparla mucho más abajo. Para disimular un poco. Chilla. Chilla. Pero todavía no puedo crear una daga Vale, ¿es romper la puerta principal? No, no hace nada Aquí abajo Zube con cuidado, es una buena caída Uh, estoy escuchando Mierda, atrás Ahí hay uno Está aquí dentro ¿Dónde está la puerta? ¿Lo puedo ver desde aquí? Vale, se necesita una daga Pero si le meto un golpetazo con la barra Ahí viene otro Vale, a eso se refería con un uso limitado O sea Cuando ato una cuchilla aquí Solo tiene un solo uso Es lo mismo que usar la cuchilla Otro paño Que no me hace falta Vale, no veo nada No veo que haya ningún bicho Vale, no veo nada Vale, no veo nada No veo nada Me da PK El exterior, ¿no? Vale Y nada más Está cerrado por el otro lado Le han puesto una barra Así que me da a mí que no lo va a poder abrir Necesito una daga Las gasté todas Y ahora ya no puedo entrar en los sitios Y ahora ya no puedo entrar en los sitios Vale, pues solo queda ¿Dónde está la barra? Que a lo mejor sí que la puede abrir No Vale, entonces Ah, va Va a subir ella No, no es buena idea, la verdad Pues yo había pensado Por una de las ventanas Tiene que haber una ventana Que dé hasta este lado Pero bueno Si hay que subir a él Y pues se le sube y ya está Vale, ahora la atacan Seguro Vale A ver Muy bien Vale Esta barra La voy a dejar ahí Y si se me rompe la que tengo Vendré Si hace que aquí hay otra Bueno, digamos que tu colega te da un coche Y entonces ¿Qué? En fin Iremos a buscar a Tommy Marlene dijo que era tu hermano Y lo que es más importante Era un luciérnaga Sabrá dónde llevarte Ah, vale Vive lejos de aquí Por eso vamos a necesitar el coche ¿Qué? Ah, mira, ya puedo crear una daga Está bien Vale, voy a volver Y voy a abrir la puerta Que me dejé atrás Gastaré la daga, pero Era esta, ¿verdad? Muy bien Ah, munición de la Del rifle, ¿no? Munición llena Solo puedo llevar seis balas del rifle Pues ya que aquí Hay alguna bala Sin necesito disparar Usaré el rifle Otra caja fuerte Ya encontraré algún sitio Tiene que estar la combinación Orden de evacuación obligatoria emitida por la Agencia Federal de la Gestión de Catástrofe Evacuación obligatoria ¿Pero a dónde? ¿Tú qué crees? A la zona de cuarentena Verás, algunas partes recibieron un aviso antes de que apareciera la infección La mayoría no Debe de ser duro Tener Que abandonar todas tus cosas así Eso no es lo duro Mira eso ¿Qué? ¿Ya habías jugado a esto? No Pero tenía un amigo que lo sabía todo sobre este juego Al parecer hay un personaje que se llama Angel Knives que... ¿Qué hacía? Te abre un agujero en el estómago antes de arrancarte la cabeza de una patada Bueno, a mí nunca me gustaron mucho estas cosas Vale, por aquí Por ahí hay una escalera que va arriba Ah, cerrado Ah, pero hay... Chatarra Y todo esto ya lo miré Es que esto es enorme ¡Ah, man! ¡Muy! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y por la puerta también ¡Mira este sitio! Y ha visto a los malditos infectados demasiado cerca del refugio de la iglesia Parece que me tocará hacer otra ronda de limpieza en los puntos débiles del perímetro ¿Y eso a quién se lo está escribiendo? Si vive solo Se lo escribe a sí mismo Vale Es un poco triste ¿El qué? Toda esta música está aquí tirada No hay nadie que la escuche No sé, no me parece bien Vale, por aquí atrás había algo Yo entré por esa ventana Alas ¡Madre mía! ¿Qué demonios era eso? Una trampa Sería una de las trampas de Bill ¿Quizá tu amigo es un pelín paranoico? Bueno, eso es quedarse corto ¿Qué le pasa a ese tipo? Bueno Nos ayudaba a colar cosas en la ciudad ¿Sabe? ¿Cómo encontrar cosas? A ver si no acabamos volando por los aires en su busca Tú ve con cuidado Todo irá bien Cerrado, ¿no? Y hace falta una daga Ahí hay otra trampa ¿Se pueden desmontar las trampas? ¿O no? No, parece que no ¿Ves ese cable? Pasa por debajo Mantén la cabeza agachada Y todo irá bien Vale, hay que pasar por debajo Blechas Creo que sí Y una escalera ¿La puedo usar dónde? Usemos esto para pasarlo Ahí Vale Vale, pero antes Antes quiero mirar toda esta parte Una nota Una nota Bob No pienso marcharme sin esa caja fuerte Ayuda a Brad A cargarla en la camioneta Y por si la necesitan La combinación es 5 17 21 Vale Vamos a por la caja fuerte Aviso de evacuación obligatoria Sigue las instrucciones de las autoridades a lo largo de la ruta de evacuación Dentro de la flecha que apunta a la izquierda Salir ruta de evacuación Se esperará a los evacuados en la siguiente zona segura tras la evacuación Instituto Lincoln A ver, ¿y dónde estaba la caja fuerte? ¿Dónde está la caja fuerte? Aquí 5 5 17 21 Más balas del rifle Pues nada Toda esta parte creo que está Excepto La puerta que hay que abrir con la daga Espérame la puerta ¿Puedo llevar de ahí? ¿Por qué me la puedo llevar? Es que la puedo colocar en otro sitio Bueno, espera, espera No voy a ir cargando con la escalera Por todas partes Primero voy a buscar A ver Voy a buscar primero Si hay algún sitio Alguna ventana abierta O algo Donde pueda colocar la escalera ¿Está aquí? No voy a buscar No voy a buscar la escalera Ah, no puedo subir No es capaz de subir las escaleras Con una escalera Pues nada Nada, solo hay un sitio donde hay que colocarla Pues hasta ahí Pues no tiene sentido que la pueda volver a Se la pueda volver a llevar Llevar Esto también me lo puedo llevar Me puedo llevar la El tablón Hay un arco ahí No lo había visto Aquí hay un arco Fíjate Déjame usarlo Que yo disparo muy bien ¿Qué tal si yo me encargo de este tipo de cosas? Los dos podríamos ir armados Cubrirnos mutuamente Va a ser que no Vale, aquí tengo No Ah, es el dos Aquí tengo el rifle Y el arco Ahora habrá que saber Si las flechas del arco Son reutilizables ¿Dónde vas? Vale, aquí no hay nada Así que La salida está por las escaleras Que están arriba Todo despejado Sube De acuerdo Vale, tío Por eso puedo recoger el tablón Porque habrá que colocarlo aquí Nada, nada, nada Nada, nada Ah, mierda ¿Puedes subir? ¿Puedes subir? Vale, el movimiento reduce la potencia del arco Permanece inmóvil mientras carga Escucha Bill no es precisamente Una persona muy estable Así que cuando llegue Dejarás que hable yo ¿Entendido? Entendido Que te quede claro No No le gustan mucho a los desconocidos Vale Bill es un buen tipo Es solo que Va a necesitar un poco de tiempo Para conocerte Eso es todo Vale La otra flecha que lancé Fallé O es que le dio Y se rompió Ah, no puedo volver Otra bomba Otra bomba Vale Por ahí hay ruido ¿Lo has oído? Sí Sí Sí, lo he oído Mierda Mira esto Otra trampa Pero esa no podemos pasar Ay, mierda ¿Vas a entrar? Quiero ver ¿Qué encontramos? Voy a entrar Vas a encontrar mi cadáver Cuando muera de un infarto No te preocupes Ya está No detecta a nadie No detecta a nadie Dios Esa cosa me ha dado un susto de muerte Bueno Ya que estamos Vamos a registrarlo Rachel 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 Los soldados van de puerta en puerta obligando a la gente a subir en los autobuses Oigo los gritos de un par de edificios más abajo Se agota el tiempo He intentado llamar Esperar No sé qué hacer Pero no puedo esperar más He metido casi todas nuestras cosas en un par de maletas Te esperaré en la zona de cuarentena Ven a buscarme Nos vemos pronto Es verdad ¿Crees que se encontraron? ¿Y yo qué coño sé? Pues si Rachel vuelve No va a ver La nota Porque me la he llevado yo Ya podías dejarla La ley Y la dejas ahí Pues no La ley se la lleva Nada más Yo todo esto ya lo he mirado Larguémonos de aquí Cagando leches Pues sí No ha servido de nada Entrar aquí Vale Eso va a explotar O hay otro camino O hay que lanzarle algo Para que explote Y poder pasar Si me acerco No Es que Sigue sin poder Desmontar las trampas Y ahora qué Le lanzo algo Para que se A ver Vale Atrás Atrás De acuerdo Esas cosas son lo más Ese es un modo Ese es un modo de hacerlo Dios Vale Ve con cuidado Sí Lo ves Atrás Dispararé en cuanto te vea Mira al menos ahora Ahora se engancha Mucho más fácil ahora Vamos Vamos No te alejes Ah, trampa Te tengo Te tengo ¿Qué ha pasado? Es otra de las estúpidas trampas de Bill Ahí Esa nevera parece que es el contrapeso Vale ¿Puedo disparar así? No Corta la cuerda Y eso me hará bajar Ya voy Ah, vienen Ahí vienen ¿Joel? Ahora puedo disparar ¡Joel! Tú encárgate de la cuerda ¡Eli! ¿Qué tal pinta? Voy tan rápido como puedo ¡Qué poder! ¡Eli! ¡Necesito más tiempo! Dame, güey En cuanto me pillas Ya se acabó Vale Tengo que impedir que llegue ¡Joel! Tú encárgate de la cuerda ¡Eli! ¿Qué tal pinta? Voy tan rápido como puedo ¡No! ¡Suscríbete! ¡Eli! ¡Necesito más tiempo! ¡Date prinsa, Ellie! ¡Espera! ¡Joder! Ahora está peor. ¡Venga, tú puedes! Vale. ¡Joder! ¡Vamos! ¡No se corta! ¡Date prisa! ¡Erie se están acercando! ¡Cállate! Creo que no se gastan las balas. ¡No se acercan! ¡Suscríbete! ¡No se peorar! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Ya! ¡No! ¡El malín! ¡No hay cuidado! ¿Y esa piel? Supongo. ¡Levántate el día una vez! ¿Qué? ¡No! ¡Mierda! ¡Atrás! ¡Atrás! ¿Por dónde? ¡Vamos! ¡Venga, aquí! ¡Corre, Eli! ¡No me jodas! ¡Dónde está la puta llave! ¡Chicos, por atrás! ¡Bill, vamos! ¡Está abierta, entrad de una vez! ¡No paréis! ¡No es seguro! ¡Bill, vienen por la puerta! ¡Joder, acaba con ellos! ¡No hay otro camino! ¡Elimitad! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Eso! ¡Vale! ¡De qué que estamos! ¡Seguidme! ¡No puedo! ¡Mierda! ¡Joder, vienen para acá! ¡Venga! ¡Entran! ¡Tenid! ¡Por aquí, hasta la camioneta! ¡De acuerdo! ¡Está abierto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Dios! ¿Por qué poco? Gracias por tu ayuda ¡Eli! ¿Qué? ¡Joel! ¡Bill! ¿Qué haces? ¡Bill! ¡Suéltame! ¡Vuélvete y ponte de rodillas! ¡Cálmate un momento! ¡Vuélvete y ponte de rodillas! ¡No me entiendes! ¡Tú! ¡Tranquilo! ¿Mordeduras? ¿Erupciones? ¡No, joder! ¡Estoy limpio! Si veo el más mínimo remedio... ¡Para! ¡Híjole! ¡Puta! ¿Vale ya? ¿Que si vale ya? Entráis en mi casa ¡Hazáis saltar las trampas! ¡Casi me rompéis el brazo derecho! ¿Quién coño es esta cría? ¿Y qué hace aquí? Eso no es asunto tuyo Venimos porque le debes favores a Joel De paso, podrías quitármelas Le debo favores a Joel ¿Estás de broma o qué? Iré al grano Quiero un coche Vale, es una broma Joel quiere un coche Bueno, si tuviera uno que funcionara ¿Qué va a ser que no? ¿Crees que te lo daría? ¿Así como así? ¿Eh? Sí, claro, Joel Venga, coge mi coche Y llévate mi comida también ya Pues tampoco te vendría mal lo de la comida Oye, escucha, mierda ¡Que te den! ¡Me has esposado! Déjame esto a mí Me acabo de llamar gordo Los favores que crees que te debo No valen tanto De hecho, Bill Sí que lo valen Da igual No tengo coches que funcionen Pero en la ciudad habrá uno Piezas Hay piezas en esta ciudad Lo que significa que podrías apañar uno Vale Si hay que hacerlo Necesito herramientas Bien Al otro lado de la ciudad Ahora me ayudaréis a reunirlo Y tal vez pueda apañar algo que funcione Pero después No te deberé nada Está bien En un par de días estaremos muertos igualmente Bien Seguidme La ciudad está llena de trampas Así que No perdáis mi culo Difícil Ya vale De acuerdo Os sugiero que cojáis todos los suministros Que vayáis a necesitar O sean útiles Ah, gracias Eli, echa un vistazo A ver si hay algo útil Muy bien Vale, este es el mapa Un mapa Un mapa de la ciudad de Bill Las notas escritas a mano en el mapa Indican la ubicación de los nidos de infectados La zona segura Las trampas El escondite de Bill Y un convoy Tengo que recordar Acabar con los infectados de las vallas Sí, sí Que son notas para sí mismo Es la tercera vez este mes Que se acumulan tanto en la valla Y la echan abajo Limpia las vallas Ah, vale Ya veo Mejor No, no Mejor esta Esta que La otra está usada Todavía no he disparado Con el rifle Eh, ¿sabes jugar a esto? Sí Bastante mal, sí Siempre quise aprender Eh, Bobby Fischer No toques ese tablero ¿Bobby qué? Tú, olvídalo ¿Tienes lo que necesitas? Listos Capítulo 4 Mejorar la resistencia de las hojas Afilado Al afilar una hoja Se reduce la fuerza necesaria Para cortar o perforar Por lo que se aumenta su vida útil Ah, eso es útil Me va a dar eso Sí Dagas mejoradas Vale, pero ¿cómo se usa? Ni idea No sé cómo se usa Bien, Eli Vamos No dejes la puerta abierta He entendido Debemos cruzar a ese otro edificio Subiendo las escaleras Vamos Tú, quédate conmigo No me puedo creer que hayas accedido a esto Tan solo tendrías que haberlos dejado allí No bromeabas sobre él Voy a mirar por ahí arriba Aquí no hay nada que necesite Pues sí, sí que hay Gracias Vi a un grupo de cazadores Que se acercaban peligrosamente a la ciudad Por suerte unos infectados Los ahuyentaron Recordatorio Coloca más señales de aviso Que vean que vas en serio No hay nada que necesitan Aguante trabajo No hay nada que necesitan No hay nada que necesitan Solo tú No hay nada que necesiten Ver Claro como lo habitual Hay nada que necesitan ¿Y en qué lío te has metido? ¿Dónde coño está Tess? Es un trabajito, una simple entrega ¿Qué vas a entregar? ¿Esa mocosa? Que te den Bueno, espero que sepas lo que estás haciendo ¿Ese tío está de coña? ¿A dónde vamos, Bill? ¿Y a otro refugio? Es más bien una armería ¿No íbamos a arreglar un coche? ¿Ibamos? ¿Sabes arreglar? Bill, mejor... Como dije, lo que necesito va a estar al otro lado de la ciudad Bueno, yo nunca voy por allí porque está plagado de infectados Vamos a necesitar más armas Creo que la barra de hierro es mejor que el bate O bueno Tiene el mismo número de huecos, así que Bueno, no me has contestado sobre lo de Tess En fin, vosotros dos erais inseparables Está ocupada Sí, claro, ocupada ¡A mí! Me da que hay problemas en el paraíso Sí, algo así No hay nada Allá vamos ¿Y por qué no arreglas uno de estos coches? Dios, eres la leche Bueno, ¿cómo es que en todo este tiempo no se me ha ocurrido arreglar uno de esos coches? Vale, no seas borde Los neumáticos están podridos y las baterías muertas ¿Has acabado? Y eso por no mencionar, ¿cómo estarán los motores? Los únicos que hacen... ¡Un sentado! ¡Mierda! ¡Carga y apunta! ¡Carga y apunta! Ya. Vale, al menos tengo... tengo suficientes botiquines y he dejado atrás... no, esto no. Bueno, puedo crear un botiquín y dejé atrás... aquí. Esto... Qué pena que no pueda crear una daga. Hay un gran país. Hay un gran país. Vale, por aquí. Vale, ya estamos. Tú no toques nada. Y tú, cierra la puerta. A surtirnos. ¿Qué? Quiero un arma. Tú no llevas. Joel. Sé apañármelas. No. Quédate... aquí. Vale. Os esperaré aquí mientras me matan. Doy fe de que es el trabajo más jodido que jamás hayas aceptado. Está claro. ¿Cómo es que Tess está de acuerdo con esta misión suicida? Fue idea suya. ¿Sí? Vaya, la tenía por una tía más lista. Mira, que le den. Yo que tú devolvía a la cría al lugar del que salió. Bill, no puedo hacer eso. Mándala a frair espárragos, que se busque la vida. Te contaré algo. Érase una vez una persona por la que me preocupaba. Un socio. Alguien a quien cuidar. Y en este mundo, esas mierdas sólo valen para una cosa. Para que te maten. ¿Sabes qué hice? Enfriar la puta relación. Me di cuenta de que yo estoy antes. Bill, no es tan fácil. Una mierda. Tanta que no. ¡Eh! ¿Qué coño te dije cuando bajamos? ¿Lo recuerdas? Solo apilaba toda tu mierda. ¡No toques! Joder. Tú sigue siendo de niñera. Que pronto acabarás de mierda hasta las tardes. Podemos tener la fiesta en paz. Cógela. Que siga la fiesta. Vale, eso sí es una escopeta. Vale, antes de que sigamos, tengo que enseñarte algo. ¿Qué tienes? Un nuevo juguetito. No. Esto es una bomba de clavos. Hay que tener mucho cuidado. Si esto explota, hace trizas a cualquiera que esté cerca. Sí, he visto tu artesanía. No está mal, ¿eh? No está mal, ¿eh? Las bombas de clavos explotan automáticamente cuando hay un enemigo cerca. ¿Entonces qué? ¿Hay que dejarlo en el suelo o qué? Tenemos escopetas y bombas. ¿Qué cojones hacemos con ellas? Bueno, cada pocas semanas una caravana militar atraviesa la ciudad. Supongo que salen en busca de suministros. En fin, que alucinaríais con las cosas que pasan por alto. En fin. Hace unos meses pasaban por aquí cuando nos asaltó una horda de infectados. La camioneta estaba plagada. Chocó contra el lateral del instituto. Todavía sigue ahí con la batería puesta. Cogemos esa batería y la ponemos en otro coche. ¿Premio? Quería cogerla, pero me pareció peligroso con tantos infectados en esa zona. ¿Pero qué coño? Joel quiere un coche. ¿Y si está dañada? Nah, esos camiones son como tanques. Sigue ahí. La verdad es que puede funcionar. Las herramientas dan a Joel acceso a más mejoras de armas en la mesa de trabajo. Eso es lo que me hacía falta. Ya tengo herramienta de nivel 1. Niña, te juro por Dios que como hayas cogido algo. Oye, no necesito nada de ti. Créeme. Joel, la estás vigilando bien, ¿verdad? Ojo a vizor. Vale, nada más. Puedo crear cuchilla. No tengo explosivo. Vale. Si no, podía crear otra bomba. Y ahora voy a intentar actualizar las armas. No está mal. Pero claro. Ahora tengo más armas. Vale. 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 Voy a ver las mismas armas más. Vale, voy a ver las otras armas. A ver. Eh.. Esto es velocidad y retroceso. Tensado y alcance. Vale, se han preocupado por hacer una animación para cada mejora de cada arma Vale, más velocidad de recarga Aquí tengo poca chatarra Aquí tengo poca chatarra Vale, solo me da para una cosa Velocidad de recarga O capacidad del cargador Vamos a poner capacidad del cargador Y ya está, hasta aquí Esto aguantará Vamos a poner Es una iglesia Bonito sitio Vale, si tenéis algo que confesar Este es el mejor lugar Vale, hora de prepararse Eso no es el confesionario Eli, vamos Mira El colegio Vale ¿Listos? Lo descubriremos Vale, y ese fuego ¿Quién lo ha hecho? Vamos No quieres ver eso Imaginaos que ha sido vil Pero tiene que haber sido hace poco Tros esta puerta al territorio me es desconocido Voy Oh, ahí hay Bichos Bichos A ver No tengo mucha No tengo mucha munición Voy a probar con el arco Ahí hay más Las flechas Las flechas se rompen Y no puedo fabricar flechas, ¿no? No Por ahora no 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 me dio tiempo A salir corriendo Vale Es que no quiero malgastar las cuchillas Si no, podría ir por detrás Y matarlo No No Vale, a mi no había otro más Más de uno Otro más ¿Qué haces ahí en medio? Está lleno A ver, ¿cuántos hay? Uno Dos Dos Creo que ya está Buen trabajo Todavía no lo hemos logrado Esperad, tengo la llave de esa puerta No quiero que avancemos Calma, calma A ver, eso sí que se les puede pillar por la espalda No bromeabas acerca de este lugar, ¿verdad? Allí hay otro Buah, hay un montón Justo ahí detrás de la valla Vale, si mato a uno de estos se darán cuenta El otro No, parece que no Vale, si me quito este Ahí el bisel caca del otro Este que está aquí No sé si Darle un montón Ah, hay otro arriba No sé si darle un montón de palos Oh, disparadle No sé si ¡Suscríbete! Aquí dentro hay alguien ¡Ay, bicho! Vamos a salir por la ventana No, no hay nadie dentro, entonces Pues a ver si... Si por aquí hay algo No, nada, nada ¡Mite Rosic! Vale, y nada más Por arriba está atascado Así que la salida tiene que ser Por la ventana Justo por la ventana ¿Y por aquí qué hay? Ese no es un chasqueador así que este sí que se puede matar por la espalda. Se ha ido. Míralo, ahí viene. Da vueltas por aquí. La calle está cortada. Atrás. Atravesemos esos jardines. Rápido va, ¿no? ¿Cómo ha aparecido ahí? ¿Cómo es que aparece ahí? A ver, a ver. A ver qué hace. Vale, eso no es lo que hizo antes. Eso no es lo que hizo antes. Antes apareció por las buenas ahí. ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡Ah! Hay otro aquí. ¿Lichas? Ahí viene. Ah, por ahí, da la vuelta por ahí. Ah, por ahí. Este creo que me lo voy a cargar con la escopeta. Si me diérais un arma, os ayudaría a matar a algunos de esos cabrones. Vale, limpio. No, no. Vale, ¿y el camino? ¿Por aquí? Sí, va a ser por esta puerta. ¿Qué te parece esto? Por aquí. Bomba. Está atada por el otro lado. Ah, no, menos mal. ¿Y si vamos por aquí? ¿La puerta para perros? Joel, tú decides. A ver, ¿la podía haber abierto? Vale. Cuando abre la puerta, podía haber cortado la cuerda, ¿no? Desde dentro. Los mierda. Los mierda. Aún no nos han visto. Permanecer agachados. Cuidado. Vale. Vale. Son chasqueadores, así que... O me los cargo a palos... O con la escopeta. Aquí no hay nada. ¿Cuánto falta, Bill? Ya estamos cerca. Tendremos que darnos prisa. Entrar, coger la batería y salir cagando leches. No quiero quedarme atrapado dentro. Vale. A ver. No me ha dado... No, ninguno me ha dado cartucho. Vale. 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 Vale, otra daga. Vale, vamos a subir. A la caravana y pasar. Estaremos a salvo. Va, 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 va. ¿Qué coño queda aquí? ¿Tienes amigos en la ciudad? No. Aunque me haga una idea de quién podría entrar por aquí. La escuela está al otro lado de esta casa. Entremos. Vamos, Ellie. ¿Habrá algo en la piscina? No. Pero aquí sí tiene que haber algo. Uh-huh. Vamos. 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 Vale, todo en orden. Por el momento. Malditas cosas. No han mordido a nadie, ¿verdad? No. Yo estoy bien. Todos estamos bien. Sigamos. Una daga entera y no la puedo coger. Claro. Si no hubiera construido la daga, podía haberla usado para crear una mejora de cuerpo a cuerpo. Y esta daga me la podía haber llevado. Pero las cosas son así. 4 de octubre. Es oficial. Cierran el colegio definitivamente. Algo bueno tenía que traer este brote. Sin escuela es igual a sin deberes. Eso me parece bien. Y ahora, ¿qué hago con este tiempo libre? 5 de octubre. Mamá y papá se han estado peleando. Se gritaban el uno al otro y a la vez susurraban. Sonaba como si mamá quisiera marcharse con su hermana. Papá dice que estamos a salvo aquí, que el brote no llegará a nuestra ciudad. 6 de octubre. Papá me ha gritado por escuchar la radio. Dice que las noticias son basura. Mamá estaba de acuerdo con él y puso cara de valiente, pero noto que tiene miedo. Ambos parecen tenerlo. 7 de octubre. Creo que papá se sentía mal por lo de ayer. Gadget estaba durmiendo en mi cama y papá ni siquiera dijo nada. Llegó, lo acarició, suspiró y se fue. Nunca lo había visto así. 10 de octubre. Papá estuvo consolando mamá anoche. La tía Karen ha muerto, o al menos eso creo haber oído. Cuando nos sentamos para el desayuno, nadie habló, como si no pasara nada. Le seguí el juego. 15 de octubre. El agente Jones vino y se puso a hablar con papá. Más bien a susurrar con papá. Eso pasa mucho estos días. Después papá nos dijo que teníamos que abandonar la ciudad. Tenemos que ir a un nuevo hogar, para que nos proteja del ejército. Solo me dejan llevar una bolsa. Mamá se quedó sentada sin moverse. 16 de octubre. Donde nos vamos no permiten mascotas. Condujimos hasta el límite de la ciudad con el gadget. Le quité el collar y dejé que se fuera. A la vuelta papá no paraba de decir que estaría bien. Lo suyo es que viva libre en el campo. Da igual. 17 de octubre. Es la hora. Papá dice que estaremos de vuelta antes de darnos cuenta. No se lo cree ni él. ¿Tienes un segundo? Ahora. Ya decía, tienes un segundo y no me dice nada. ¿Sí? Yo... Solo quería decirte que lo siento. Lo detes. Ya está. No lo volveré a mencionar. Eli. No tienes que preocuparte por mí. A ver cómo va Bill. Vale. Le tengo 80. ¿Cómo lo gasto? Vale. Vale. Levanta la puerta del garaje con Bill. Eso ya lo sé. Si solo estoy mirando. Pues nada, yo creo que ya está todo No, ahí No, la cocina no la había mirado Que sí, que hay que levantar La puerta del garaje Vale, qué pena que no pueda Desarmar los objetos que ya he creado Estaría bien eso Venga, vámonos ya ¿Qué te dije? Ahí está ese camión, asomando por la pared del colegio Venga Vale, chasqueadores No hay ninguno Vale, vamos a empezar por aquel que está allí Vale, vamos a empezar por aquel que está allí Y ahora por esta que está aquí Me ha visto Ya he hecho Pero ¿por qué tarda tanto? Vale, ahora me está dando bala De la pistola Del revólver Quizá debería empezar a usar el revólver Pero ahora Sí, pues... Vale, aquí no parece que haya nada Vale, ¿y ahora el camino por dónde? Por aquí ¡Eli, corre! ¡Corre! ¡Vienen por todas partes! ¡Virga! No, 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 no te quedes ahí A ver, son capaces de subir hasta aquí arriba Vale, voy a usar más, puedo Deben de estar en alguna otra parte Bueno, no tentemos a la suerte ¿Cómo entramos? Ah, claro, claro, esto puede fabricar Ahora sí Y ahora sí puedo fabricar Uno Alguien dejó una escalera en el autobús Ven, súbeme ahí arriba y te la tiraré Vale, pero primero déjame mirar Por aquí, a ver Si hay algo Que sí, ahora mira la escalera Que sí, ya sé dónde está No, no hay nada Cuidado ahí arriba Gracias, Bill Todo bien Solo hay que subirse al capó de la camioneta Lo oís Ya viene Date prisa, niña Vale Vamos a entrar rápido Vamos a conseguir la batería Y salir cagando leches de aquí Mierda Cerrado Están cerradas Con esta valla No va a aguantar Tenemos que entrar para conseguir la batería Vamos, Bill Ya está Ventana abierta, rápido ¡Vamos! ¡Joel! ¡Ven cagada! ¡Mierda! Esto no aguantará Bill, date prisa Ayúdame Dime que has terminado No hay nada ¿Qué? No está la batería ¿A dónde vamos? Bill, ¿a dónde? A otro sitio A correr Vamos ¡Manistrado! Nos colaremos por atrás Vosotros dos Seguidme Voy a sacaros de aquí ¡Para adelante! Me ha visto No, no, no Seguro que podemos atacar Pero antes voy a mirar lo que hay por aquí Otro Vale, solo hay un chasqueador Pero claro Si le disparo Los demás van a venir Lo lógico sería intentar matar a los otros dos Sin gastar munición Ah, no, no, no Me pilla Me ve Me ha visto No Le disparé Le disparé Hay un camino por aquí Tenemos que superar a esos tipos Vale, ahora sé Que el que está por aquí Sale por esa puerta Y se da la vuelta Vale, lo podré matar ahora No me ha visto No, eso no En serio No puedo hacer eso entonces Con eso no puedo Ni siquiera dándole con la escopeta Hay un camino por aquí Tenemos que superar a esos tipos Ahí viene Sí ¿De la vuelta? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Qué pasa? Vale, a ver, este que está aquí Ahora se da la vuelta Venga, ya, ya hay tres más Qué rabia me da cuando cambia Cambia de arma porque le da la gana Esto, esto no me gusta, a ver Si yo tengo seleccionado La escopeta Aunque yo mate a alguien por la espalda Cuando termine debería volver a recoger la escopeta Pues no Cambia de arma Ves, cambió de arma Ahora debería cambiar la escopeta Pero no Si no lo hago yo, ahora sí Y eso no me gusta ¡Vamos! 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 Vale, sabemos que aquí hay tres más Vale, sabemos que aquí hay tres más Sí, parece que hay un camino por este pasillo Y vienen los tres juntos ¡Vamos! 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 Vamos! ¡Vamos! 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 ¿Qué es mi casa? ¡Cuidado! Vale, no pares. ¿Dónde está el otro arma? Ah, aquí. Ay, Dios. Ay, Dios. Ayúdame con esto. Bien, ¿listo? ¡Otra vez! ¡Venga! ¡Mierda! Vienen más. ¡Bloquea las puertas! No los retendrá mucho. No suena alentador. ¡Hala, este es nuevo! ¿Este qué? ¿De la fase 3? ¿Qué cojones es eso? ¡Es un puto hinchado! ¿Qué? ¡El hipón te ha cubierto! Yo me encargo. ¿Seguro? ¡Ah, mierda! ¿Qué cojones nos está tirando? ¡Bárcate de él! ¡Tenemos que ir arriba! No podemos subir por las gratas con todos esos... ¡Hala, hala, 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 hala! Vale, mejor no acercarse a él. ¿Pero se le puede matar? ¿Pero se le puede matar? No sé lo que ha hecho. No sé lo que ha hecho. Estaba mirando a otro lado. ¿Qué ha hecho? ¿Salir corriendo o algo así? ¡Me entretenido! ¿Y qué viene corriendo? De cambiar un arma a otro tarda tres horas, ¿eh? Se agacha, saca la mochila. ¡Qué desastre! Atraviesa las vallas. Yo pensaba ponerme detrás de las vallas. Pues no. Las atraviesa. No. No. ¡Vamos! 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 No, no corras ahora No, 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 no No, 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 no Da mi impulso, Joel Aquí hay algo Vale, ahora sí Gente, de acuerdo Allá vamos Muy bien, vamos Joel, por detrás Hostia, no, no, lo que faltaba ¡Qué mierda! ¡Ya es mío! ¿A dónde van? ¿Qué hacen? ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! Dios, cómo odio esas putas cosas Vale, lo tienes Vamos, sube Súbeme Por aquí Aquí hay otra escalera ¡Qué mierda! No, 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 no ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Adelante! ¡Te sigo! ¡Deprisa, Joel! ¿Y una puerta de cristal? No lo va a retener mucho. Veré qué hay por aquí. Bill, no he sido el único que lo ha pensado. Me han robado. ¿Y cuál es el puto plan B? Deberías dar gracias de seguir vivo. Ese era el plan A, B, C y así todo el puto abecedario. Es más, díle a tres que el trabajo no haga esa. ¡No metas a hacerse en eso! ¡No tiene nada que ver! Dios. ¿Qué? ¿Acaso conoces a ese? Frank. ¿Quién coño es Frank? Era mi socio. Es el único idiota que se pondría una camisa así. Tiene morriscos. Aquí. Y... Supongo que no querría convertirse en mí. Sí, ya ves. ¿Qué le den? Mirad lo que tengo. Aún le queda gasofa. Es mi batería. Capullo de mierda. Bájate. Baja. Vale. Tranqui. Está seca, pero... Los bornes están bien. Traduce. Pues que empujamos, arrancamos y el alternador recarga la batería. ¿Eso propones? Mira, querías un plan B. No se me ocurre nada más. ¿Qué piensas? Tú conduces y te empujamos. Dios. Son más de mis cosas. Primero, lo de siempre. A ver qué hay por aquí. ¿Ibas a robarme mis cosas y largarte? ¿Es eso, Frank? Sería bueno que registraras la casa. Habrá más suministros. Buena idea. Avisa cuando estés listo para acabar con esto. Te daré un grito. Carta arrugada. Bueno, Bill. Dudo que encuentres esta nota porque tenías demasiado miedo como para llegar a esta parte de la ciudad. Pero si por algún motivo lo has logrado, quiero que sepas que te odio a muerte. Me he hartado de esta mierda de ciudad y de tu actitud impostitora. Quería algo más de la vida y nunca pudiste dármelo. Y acerca de esa estúpida batería de la que siempre te quejabas, la tengo. Imagino que tenías razón. Si intento abandonar esta ciudad, me moriré. Lo que sigue siendo mejor que pasar otro día contigo. Buena suerte, Frank. Vale, está todo. Podría crear otra bomba. Y una más. ¿Listo? Vale, pues sí. Nos vamos. Bueno, había una segunda planta en esta casa. ¿Vas a estar bien? Sí, sin problema. Lo estás haciendo bien. Creo que debía saberlo. No te decepcionaré. Vale. Bill, he encontrado esto y tú deberías tenerla. No sé si es buena idea. Pues que te dé, Frank. A ver, yo iba a decir si esta casa tenía una segunda planta, pero no. A mí que no. No, no tiene. Pues nos vamos. Venga, Bill, hagámoslo. Vale. No. Ponlo en primera. Ya lo he hecho. No levantes el pie del embrague y cuando empecemos a avanzar... Sé cómo arrancar embragando. ¿Cómo demonios? Mira, me da igual. Pero no la jodas. Vale, Ellie. Prepárate. Ya. Dale. Dale. ¡Mierda! ¡Atención! Dios, mierda. Eso no. Qué complicado es darle con una pistola. Dios, sigue girando a la derecha. Vayamos a la colina que hay al final de la calle. ¡Por aquí! ¡Atención! ¡Mierda! Vale, ya pasó. Volvamos a la camioneta. Vale, me da algo. Munición, algo. No. Tom. Hay que ir más rápido. Hay un bate ahí. Mira, si conseguimos llegar a la colina, lo empujamos cuesta abajo. ¡Alrededor de la casa, vuestra derecha! ¡Cuidado! Vamos, no tenemos mucho tiempo. Hay que volver a empujar. Vale, necesito curarme. Si me atacan y me... Y me dan... Estoy muerto. Venga, ahora. ¿Qué sabes, eh, Joel? ¡Vete al otro lado! ¡Más izquierda! ¡Aaah! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Ah! vayamos a la colina y hace ese vale elis prepárate vale elia arrancalo ahí está arrancado si 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 ¡Vale, ya está bien! ¡Para! No lo apagues, ¿vale? Casi nos matan por esa chica. Reconócelo. Le ha echado a Gallas. No vais a conseguirlo. Toma. ¿Qué es esto? No sabes la de coches, que aún tienen gasolina. Gracias. Mira, Bill, el luz de tu amigo... ha debido de ser duro. Y yo... ¿En paz? En paz. Pues largo de mi ciudad. ¿Qué? ¡Oh, Bart! ¿Dormir para cuándo? Vale. Ya sé que no lo parece, pero este no está nada mal. Solo hay un problema. Justo aquí. Continuará. Odio el suspense. ¿De dónde lo has sacado? ¿Dónde, Bill? Estaba todo por ahí tirado. ¿Qué más has cogido? Pues... Esto. ¿No te trae recuerdos? ¿Sabes? Esto tiene más años que yo. Vaya, menudo clásico. Madre mía. Bueno, algo es algo. Ah. Estoy segura de que tu amigo echará de menos esto. No tiene muchos diálogos, pero las fotos son interesantes. Eh, Ellie, eso no es para niños. ¡Hala! ¿Cómo demonios pueden y andar con esa cosa? Suelta eso, ¿quién? Calle un momento. Quiero ver de qué va todo este lío. Vaya. ¿Cómo encaja todo esto? Me estaba quedando contigo. ¡Hasta la vista! ¿Sabes qué? Esto no está tan mal. ¿Por qué no intentas dormir un poco, eh? No tengo sueño. No, 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 no. Perfecto. ¿Qué pasa? Mierda. ¡Despacio! ¡Socorro! ¡Ostras! ¡Ayuda! ¿Vamos a ayudarlo? Ponte el cinturón, Ellie. ¿Qué pasa con ese tipo? No está herido. ¡Alon in my city! Gracias por ver el video